¿Por qué se van a morir de la risa? Porque habla de los vínculos y de ese momento culmina, ese clímax, ese antes y un después de la vida de todas las personas. Porque el teatro es el único arte que no se puede descargar, así que vengan a presenciarlo. Porque es mejor vivirlo en carne propia antes que te lo cuenten. Clímax. 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 Clímax.